El recibimiento hermoso, estoy muy muy feliz de haber formado parte de esta familia de Comic World, de haber podido venir a la ciudad de Resistencia. Vine solamente hace como 30 años, justo acá al lado voy a ir a ver un partido de Vélez. Así que fue la única vez que vine a Resistencia, no pude conocer, tampoco pude en esta oportunidad hasta el momento hacerlo porque no me dio el tiempo. Pero si no llego a conocer, me voy con el corazón lleno de haber conocido a la gente. Y creo que la gente es lo más importante de un lugar. Y Resistencia me demostró que tiene gente realmente hermosa, así que estoy muy contento. Sí, gracias a Dios y gracias a la posibilidad que me dio Joel de Last of Us. Me dio muchos otros personajes que tuve la gracia de interpretar. He visitado otros lugares del país, muchas provincias también desde el exterior, Guatemala, Uruguay, distintos países que me han recibido de la mejor manera, estoy muy muy feliz por eso. El contacto con la gente alimenta mucho y nos da la pauta de la importancia que tiene en nuestro trabajo. Este es un saludo para Noticias de Paraná, de parte de Joel Miller desde Last of Us. Paraná, a Joel le gusta mucho pescar, así que estaremos ahí muy pronto, ¿entendieron? Adiós hermanos.